Gracias por estar en sintonía de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. El día de hoy conversaremos con el doctor Carlos Tunerman acerca de la próxima sesión que realizará la Organización de Estados Americanos para abordar la situación sociopolítica que vive nuestro país desde el pasado abril del año 2018. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos en su casa. Con muchísimo gusto y a la orden de ustedes. Doctor, quiero consultarle. El viernes 11 de enero la OEA realizará una sesión sobre el caso de Nicaragua. ¿Qué podemos esperar de esa sesión? Se trata pues de una reunión donde se va a examinar la situación de Nicaragua y la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana en su artículo 20. Porque si la convocatoria ha surgido la iniciativa del secretario general Almagro es, y así lo dice la carta que Almagro dirigió al presidente Rotémpore de su momento, que entonces estaba Costa Rica, para ver si cabe la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Este instrumento, la Carta Democrática Interamericana, fue suscrita en el año 2001 en Lima. Y Nicaragua en ese momento la suscribió y luego la ratificó su asamblea. De tal manera que es un instrumento interamericano de carácter obligatorio para el Estado de Nicaragua. El primer artículo de esa carta es un artículo muy claro que dice, la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y los gobiernos tienen la obligación de promoverla. De ahí parte todo lo que se refiere pues a la defensa y promoción de la democracia. Y en este sentido, cuando se invoca la Carta Democrática en su artículo 20, es por lo siguiente. Dice el artículo 20 de la Carta Democrática, si en un Estado miembro se produce una alteración del orden constitucional que pueda a su vez alterar el orden democrático de ese país, cualquier Estado miembro o el propio Secretario General puede pedir la convocatoria inmediata, y usa la palabra inmediata, de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Para que este Consejo Permanente, que lo forman 35 Estados miembros, haga una apreciación colectiva de la situación que ocurre de crisis democrática en el país concernido, en este caso Nicaragua. De esa apreciación colectiva que se haga en esa reunión, pueden surgir las siguientes opciones. O que se decida hacer gestiones diplomáticas y interponer los buenos oficios para la restauración del orden democrático, o bien que se considere que por la gravedad de la situación procede a que con 18 votos se convoque a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, que la integran los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA. De tal manera que en esa reunión pueden surgir esas dos posibilidades, que se decida hacer gestiones diplomáticas o que se considere que ya se hicieron porque el grupo de los 12 trató de venir a Nicaragua, pero el gobierno de Nicaragua rechazó la visita, dijo que no autorizaba la visita del grupo de los 12. Entonces, pudiera ser que el día 11 de enero los embajadores, si tienen los 18 votos, y además si están seguros que al reunir a los cancilleres van a contar con 24 votos, porque no tendría sentido convocar la Asamblea General, que la forman los cancilleres de los países miembros, si no hay seguridad de que se va a contar en dicha Asamblea con 24 votos a favor de la propuesta que se haga. Entonces, si tienen ellos ya, por las negociaciones que han hecho, o las gestiones que han hecho, seguridad de que van a conseguir los 24 votos en la Asamblea Extraordinaria, es posible que se decidan a convocar de inmediato la Asamblea Extraordinaria de la organización, que la integran, como les dije antes, los cancilleres. En esa reunión, de acuerdo con el artículo 21, los cancilleres pueden decidir otra vez, o que se hagan gestiones diplomáticas y se ofrezcan buenos oficios para resolver la crisis, o bien, por 24 votos, que son los dos tercios del número de Estados miembros, que se suspenda al Estado de Nicaragua de la organización. La suspensión trae como consecuencia el retiro inmediato del país concernido del sistema interamericano, pero el país que sea suspendido continúa siempre con sus obligaciones contraídas dentro del sistema jurídico interamericano, entre ellas, la más importante, el respeto a los derechos humanos. Doctor, con la carta que envió el gobierno de Nicaragua recientemente a los países miembros de la OEA, para no votar a favor del artículo 20 de la Carta Democrática, ¿qué peso o efecto podría tener esta petición del gobierno de Nicaragua? A mí me parece que la carta partió de un error notable, pues, argumentar que aquí lo que ha ocurrido es una crisis provocada por un intento de golpe de Estado a un gobierno legítimamente electo según la carta. Esa tesis, ese argumento ya fue reputado, incluso está completamente dejado sin fundamento por los informes que antes le mencioné. En consecuencia, insistir en ese argumento me parece que es un error. Decir también de que la OEA aplique esta carta y ponga en marcha el mecanismo del artículo 20, que eso es injerencismo, tampoco es cierto, porque eso está previsto en la misma Carta Democrática que Nicaragua suscribió en su momento y ratificó. Y por otro lado, las violaciones a los derechos humanos hoy día se consideran que trasciende el ámbito de la soberanía nacional, caen dentro de la jurisdicción universal, de tal manera que el respeto a los derechos humanos es algo que no solo concierne al Estado de Nicaragua, sino que concierne a la comunidad internacional. Y Nicaragua, al haber suscrito a la Convención Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos y los otros instrumentos internacionales que se refieren a la protección de los derechos civiles, sociales y económicos de los habitantes de Nicaragua, está obligado, pues, y lo dice expresamente la Constitución en su artículo 5º, que Nicaragua se adhiere y asume como propio todos los principios del derecho interamericano internacional que han sido soberanamente ratificados. Y además, en el artículo 46 están incluidas todas las convenciones que les mencioné, forman parte de nuestra Constitución política. Entonces, a mí me parece que, dada la situación económica difícil en que está el país, dado que si se aplica el artículo 21 y Nicaragua sale del sistema interamericano, más las consecuencias de la NICA Act y de la orden ejecutiva que aprobó el presidente Trump, la economía nicaragüense y el Estado nicaragüense quedan en una situación muy difícil que podría llevar, y pareciera que ya eso está en camino, a una compactación del Estado. Esto podría implicar despido de empleados públicos, que generaría más desempleo en el país, más familias afectadas. Y ya para finalizar, me gustaría consultarle, ¿existe alguna diferencia entre la condena que dio la Organización de Estados Americanos al gobierno de 1979 y las acciones que se están tomando mediante el contexto que está viviendo el país ahora mismo en la Organización de Estados Americanos? En la 16ª reunión extraordinaria de consulta que se dio en el año 1979, no existía todavía la Carta Democrática Interamericana, porque esta se aprobó hasta en el 2001. Pero la Asamblea General Extraordinaria que se celebró y que fue la 16ª reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores, recibió un informe de una misión especial que se creó para ver la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Aquí vino una misión, el gobierno de Somoza de Baires permitió la llegada de la misión, ese informe fue demoledor y cuando la Asamblea de Cancilleres conoció el contenido de ese informe sobre lo que había ocurrido, decidió declarar al gobierno de Nicaragua como violador grave de los derechos humanos y por lo mismo tomó una resolución en que dijo que Anastasio Somoza de Baires no podía continuar más como presidente de Nicaragua y que debía entonces de entregar el poder. Esa fue una resolución trascendental que se tomó en ese momento, en esa reunión, que por cierto, la 17ª reunión o 18ª reunión, la Asamblea Extraordinaria de Cancilleres quedó abierta. ¿Verdad? No se cerró, sino que quedó abierta, según lo que dice la resolución. Pero las circunstancias eran un poco diferentes en cuanto a que entonces no existía todo este procedimiento que tiene hoy día la Carta Democrática Interamericana. Excelente, le agradecemos mucho, doctor, por haber compartido con nosotros su análisis. Con mucho gusto para mí participar en este programa siempre me parece muy satisfactorio porque ustedes hacen entrevistas muy serias sobre temas serios que realmente interesan al pueblo nicaragüense. Muchísimas gracias. Y de esta manera volvemos a estudio, como siempre, esperando que usted pueda aclarar todas sus dudas mediante este segmento.